Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a hablar de Destiny 2, vamos a ver todas las ediciones que hay, edición coleccionista, edición limitada, el contenido que trae cada edición, el precio, vamos a ver las ediciones digitales, la reserva, vamos a ver también, vamos a hablar de los DLC, que ha salido una foto con los iconos de los DLC, en fin, vamos a ver toda esta información que ha salido, antes hemos visto el trailer de Destiny 2, vamos a ver una introducción que han puesto de Destiny, de la historia de lo que tratará un poquito. En esta imagen podemos ver el mundo de Destiny 2, aquí nos cuentan, la última ciudad ha caído ante una fuerza invasora dirigida por los cabal, el imponente comandante de la brutal legión roja ha despojado de su poder a los guardianes y obligado a huir a los supervivientes, te aventurarás en mundos misteriosos e inexplorados del sistema solar para descubrir un arsenal de armas y nuevas habilidades de combate devastadora. Para derrotar a la legión roja y hacer frente a Gaúl, debes reunir a los héroes que quedan de la humanidad y luchar juntos para recuperar vuestro hogar. Esta es la introducción de Destiny 2, así es como más o menos empezará y de qué tratará la historia, esto es lo primero que nos han contado de Destiny 2. Bien, pues visto esta primera introducción, como ya sabemos la fecha oficial de salida de Destiny 2, como vimos en el tráiler, al final del tráiler será el 8 de septiembre. Ese día saldrá Destiny 2, el juego, pero antes tendremos la beta que la podremos conseguir reservando cualquiera de las ediciones, el juego normal, la edición coleccionista, todo lo que sea una reserva del juego, podremos acceder a la beta. Esta beta estará disponible en verano, no han dicho fecha, pero imagino que será en agosto, al principio de agosto a lo mejor, un mes antes de que salga, no lo sé, ya veremos cuándo es la fecha de esta beta. Pero reservando el juego tenemos acceso a la beta. Perfecto, hoy hemos visto el tráiler de Destiny 2 y lo siguiente que veremos de Destiny 2 será un streaming en directo de Destiny 2 el 18 de mayo. Un gameplay jugando a Destiny 2, ya vamos a poder ver por primera vez el juego, cómo es un gameplay de Destiny 2 jugado, por jugadores normales jugados. También han salido imágenes de las portadas de Destiny 2 y esta en concreto, como vemos abajo, pone PC, o sea que está más que confirmado que también saldrá en PC. Esta es la edición del juego más el pase de temporada, que como digo, ahora vamos a ver todo el contenido, todo el pase de expansión, que es lo que trae cada edición y todo. En esta otra imagen estaríamos viendo la carátula, por ejemplo, de la Play 4, imagino que la de la Xbox One será igual, este sería el juego más el pase de temporada, los tres guardianes ahí de Destiny 2. Y aquí estaremos viendo otra imagen, esta sería del pase de temporada, la primera expansión que vemos el icono de Osiris y la segunda vemos el icono de Rasputin. La verdad que es interesante que la primera expansión se centren en Osiris, veremos qué es lo que nos cuentan de Osiris y se descubre dónde está Osiris, qué es lo que pasó con él o es centrado en el PVP, no lo sé, pero por lo menos eso, que nos hablen un poquillo de Osiris y de ese tema que es bastante interesante. Y el segundo, la segunda expansión, que tenemos el símbolo de Rasputin. También sabremos un poco más de Rasputin, que la verdad que es bastante importante en la historia de Destiny, pues en esta segunda expansión nos hablarán más de este tema. Así que bueno, aquí tenemos estos dos iconos de las dos primeras expansiones, Osiris y Rasputin. Osiris en la primera, Rasputin en la segunda expansión, lo tendremos como protagonista. Vamos a ir ahora con todas las ediciones, con todo el contenido que tiene cada edición, el precio de cada edición. Y bueno, haciendo un resumen, tenemos las ediciones de Destiny 2, serán la edición coleccionista y la edición limitada. Tendremos después abajo las tres que estamos viendo abajo, marcadas en un cuadro, son las ediciones digitales, que podremos comprar en la Store o en el bazar de Xbox, ¿vale? Edición digital deluxe, edición base de expansión y edición estándar, el juego normal. Todos vamos a ver ahora el contenido de todo. Bien, si nos vamos a la tienda de PlayStation, en digital tendremos Destiny 2, edición estándar, el juego normal. Nos costará 69,99 euros, unos 70 euros, ¿vale? Es lo que nos cuesta el juego solo, 70 euros. Que por cierto, ya se puede reservar en la tienda de PlayStation. Pasamos con la siguiente, que sería Destiny 2, el juego más el pase de expansión. Como hemos visto el pase de expansión, el pase tendrá la expansión 1, la de Osiris que hemos visto, y la 2, ¿vale? El de Rasputin. El juego más estas dos expansiones nos costará 99,99 euros, 100 euros, ¿vale? Nos vale el juego solo 70 y las expansiones pues 30, ¿vale? Más o menos como en Destiny 1. Y por último, digital también, en la tienda de PlayStation tenemos Destiny 2, edición digital deluxe. Tendremos contenido digital premium, una espada de leyenda, un gesto de jugador de leyenda y un emblema del imperio cabal. Todo esto dentro del juego, si tenemos esta edición, cuando entremos en el juego tendremos esa espada de leyenda, un gesto y el emblema, ¿vale? Aparte el pase de temporada, el pase de expansión que tendremos los dos primeros DLC. El precio sería 109,99 euros, unos 110 euros, 10 euros más que la edición que hemos visto antes. Bien, y si nos vamos a las ediciones físicas, ediciones que podemos comprar en tienda, las ediciones más grandes, estaríamos hablando de la edición limitada. Estamos viendo aquí la caja con su libro, como estamos viendo en esta imagen. Y el contenido que trae esta edición limitada sería el juego básico de Destiny 2. Tendremos el pase de expansión que nos da el DLC 1 y 2, el de Osiris y el de Rasputin, que ofrece actividades con multijugador y tal, como dicen. Nos ponen la caja Steelbook de edición limitada, la caja que hemos visto antes en la imagen anterior, caja de coleccionista de tema cabal que contiene cuaderno con secretos del Imperio Cabal, un plano cabal, imágenes de postales coleccionables, peones del ejército cabal, contenido digital premium, la espada, el gesto y el emblema que nos daban con la edición digital. Bien, esta sería la edición limitada y el precio que tendría sería de 99,99. Lo he visto en la tienda esta de GameStop porque cuando he entrado en Destiny The Game he intentado poner una tienda de Europa o de España de aquí y no me dejaba ninguna, pero en Estados Unidos sí estaba ya en GameStop esta edición y pone este precio. Así que bueno, 100 dólares por esta edición limitada. Vamos a pasar con la siguiente edición que sería la edición coleccionista. El contenido que incluye sería el juego básico, el pase de expansión con los dos DLC, Destiny 2 con una bolsa de la frontera, una bolsa personalizable que puede llevarse como mochila o bolsa de mensajero y funda de tableta portátil de 15 pulgadas con bolsillo. También tendremos un kit de la frontera que incluye un cargador USB de panel solar con luz integrada, un paracord que no sé lo que es y una manta solar. También tendremos la caja Steelbook de edición limitada, el cuaderno con los secretos, el plano cabal, esto es lo que tiene la edición limitada también y el contenido digital premium, la espada, el gesto y el emblema del imperio cabal. Así que bueno, esta edición coleccionista lo que nos trae pues eso, una bolsa de la frontera y el kit de la frontera que es el USB y todo el tema. Aquí estaremos viendo las imágenes de la bolsa esta con el kit y con el USB y con todo el tema este que hemos visto de la frontera. Y el precio de esta edición según GameStop también en la página sería 249,99 dólares. 250 dólares, la verdad esta edición la verdad que la veo bastante, bastante cara, pero bueno habrá que verla también con mucho más detalle, con todas las imágenes por dentro y todo. Y bueno, según el precio de GameStop, 249 dólares. Así que bueno, hemos visto todas las ediciones que hay, todo el contenido que trae, cada edición, las expansiones, lo hemos visto todo. También una imagen que ha salido que por la reserva nos dan la figura esta de Kaide, Kaide 6. Esta imagen es de Game, la tienda de videojuegos Game, que nos dan la beta, el acceso a la beta como ya hemos visto y la figura esta que estamos viendo aquí en imágenes. Y por último ya también algunas imágenes que han salido de algunos pósteres con el cazador, del titán, de todas estas imágenes que os lo pongo también para que la veáis. Vale, toda esta información es oficial y lo podéis ver en la página Destiny the Game, vale, lo ponéis, podéis ver todo lo que hemos visto, el contenido, las ediciones, el precio. Ya os tenéis que ir a lo de reserva abajo y os mandará a la página según donde le deis, vale, pero como digo todo es oficial. He intentado recopilar más o menos todo lo que tiene cada edición, el tema de los DLC, hemos visto el prólogo del principio de los Cabal, de que nos atacan y todo el tema. Lo hemos visto, todo he intentado hacerlo lo más resumido posible. Posiblemente haya algo que se me haya podido escapar, como por ejemplo lo de que tiene exclusividad. PlayStation tendrá exclusividad creo que hasta otoño de 2018, tendrá algunas cositas, imagino yo que alguna misión, algún asalto como en Destiny 1, algunas armas y serán exclusivas de PlayStation 4 hasta otoño de 2018. Por eso digo que como son tantas cosas, a lo mejor hay algo que se me haya podido pasar, así que bueno, si sabéis de algo que se me haya podido pasar, dejadlo abajo en comentarios y lo vamos viendo, vale. Así que nada chicos, por mi parte yo no tengo nada más que añadir, espero que el vídeo os haya gustado, que esta información os pueda servir de ayuda. Yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!